... Deporte Andaluz estuvo en el inicio de temporada... ...de la estación de esquí de Sierra Nevada... ...y con Lina Quesada y Tony Raygón... ...los primeros sevillanos en alcanzar la cumbre del Amada Blanc. La estación de Sierra Nevada en Andalucía... ...ya ha abierto sus puertas esta temporada... ...convirtiéndose en la única estación nacional... ...que opera a pleno rendimiento. Desde el pasado 26 de noviembre... ...son muchos los aficionados a este deporte... ...que ya se han acercado hasta la estación granadina... ...para practicar el esquí. Sierra Nevada es uno de los destinos predilectos... ...del turismo invernal nacional... ...y es que una de cada cinco personas... ...que sale a esquiar en España... ...decide acudir a esta estación andaluza. Esta temporada hemos abierto... ...en unas condiciones excelentes la estación... ...de hecho ha sido la temporada... ...con más kilómetros esquiables el día de la apertura... ...en total han sido 41 kilómetros... ...en las zonas de Borreguile, Veleta y La Laguna... ...que también por primera vez en la historia de la estación... ...se ha abierto desde el primer día... ...las condiciones de nieve son muy buenas... ...tenemos entre 20 centímetros... ...y un metro de nieve polvo. La temporada pasada casi un millón de personas... ...visitaron las montañas granadinas... ...cumbres de la península ibérica... ...los turistas llegan a Sierra Nevada... ...atraídos sobre todo por el clima ideal... ...que reina en la estación granadina. El tiempo, que muy a menudo hay tiempo espléndido... ...y nos gusta muchísimo... ...y el ambiente, que siempre es muy majo. Yo vengo buscando pues lo que aporta esta estación... ...una nieve buenísima, la temperatura que hace... ...y el sol que hace aquí, que es nada más que pasa aquí. Los aficionados podrán disfrutar esta temporada... ...del Halpine, medio tubo... ...la gran novedad de este año... ...que supone una importante inversión de cara a completar... ...las instalaciones de Snowboard Freestyle... ...de la Loma de Dilar. En el terreno deportivo hay que señalar... ...que Sierra Nevada albergará el Campeonato... ...del Mundo Junior de Snowboard... ...que se celebrará del 23 al 31 de marzo de 2012. Los sevillanos Lina Quesada y Tony Raygón... ...han coronado recientemente... ...la cima de una de las cumbres más hermosas de Nepal... ...la de la Amadabla. ...en la cumbre de la Amadabla... ...mirad qué paisaje. El Amadablan es una de las montañas... ...de la cordillera del Himalaya... ...que destaca por su belleza y dificultad... ...la ruta de ascensión que han seguido los dos montañeros... ...pasa por la zona conocida por la Torre Amarilla... ...con un tramo de subida casi vertical con cuerdas fijas. Las dificultades han sido múltiples... ...una es la altura porque la montaña mide 6.856 metros... ...y supone dolor de cabeza... ...el cuerpo se pone muy débil a esa altura... ...con la falta de oxígeno... ...también la ruta que es muy vertical... ...tiene tramos de roca, de nieve, de hielo... ...han sido múltiples dificultades... ...y muchos momentos de tensión y de peligro. Ha sido uno de los mayores retos de estos montañistas... ...que cuentan en su palmarés más reciente... ...con la cima del McKinley, en Alaska. Esta idea no viene de ahora... ...esta idea viene de hace mucho tiempo... ...cualquier persona relacionada con el mundo de la montaña... ...conoce el amado Blanc... ...y es una montaña que cualquier persona... ...del mundo de la montaña le gustaría subir. Lina Quesada es también la primera mujer andaluza... ...en coronar esta montaña... ...la alpinista sevillana destacó... ...que ha sido una experiencia fantástica. Ha sido una experiencia maravillosa la verdad... ...por todo, por los paisajes... ...porque Nepal impresiona... ...y allí siempre te sientes a gusto... ...y por la montaña". Tras la cumbre del Lama Dablan... ...ambos alpinistas aprovecharán para organizar... ...desde Sevilla, una nueva aventura... ...donde puedan alcanzar la cumbre de otra montaña. El equipo italiano Luna Rosa... ...se adjudicó el pasado domingo... ...en Singapur... ...el título de campeón del mundo de 2011... ...de la Strain Sailing Series. El skipper de Luna Rosa... ...dominó la novena y última cita de la temporada... ...por delante de los catabaranes de Oman... ...de Wayne Muscat... ...liderado por el británico... ...en la clasificación general... ...el Luna Rosa superó al grupo Edmond de Rothschild... ...y al Emirates Team New Zealand. Esta regata de catamaranes de 12 metros de largo... ...está considerada la antesala de la Copa América... ...ya que sus tripulantes son seleccionados... ...entre los mejores del mundo. El gran hipódromo de Andalucía... ...Javier Piñar Hafner... ...ya ha comenzado la temporada de invierno... ...de carreras de caballos... ...convirtiéndose en el centro del Tour Nacional... ...hasta el próximo mes de febrero. La semana pasada se celebró la tercera jornada... ...de la presente temporada... ...que recoge la celebración de 65 carreras... ...cinco en cada reunión... ...la excelente climatología que reinó... ...en el recinto hípico nazareno... ...favoreció a que numerosos aficionados... ...a esta disciplina siguieran las carreras in situ. ¡Gracias!